¡Suscríbete al canal! Es presumir teniéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte Yo quiero sin ofender decirte que anda subida El corazón te palpita tan solo de suponer Que te he pedido otra vez, te des la yapita No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Y aparte del corazón te pido la yapa